El objetivo principal es que los institutos puedan mostrar el desarrollo que vienen teniendo en cada una de las gestiones y también ellos me plantean como una necesidad en cuando se presentan en lo que tiene que ver con los proyectos de investigación tanto a nivel provincial como a nivel nacional, a nivel internacional, siempre le solicitan una página web, un sitio web, digamos, oficial para poder convalidar, digamos, la existencia de esos institutos. Así que el principal objetivo es dar lugar a ese requerimiento que me plantearon los directores, entonces, para darnos solución. Tanto van a estar a nivel digital, digamos, como a PDF también, para que puedan consultar todos aquellos que estén dispuestos de los distintos institutos, digamos, también como su objetivo, su visión, digamos, cuál es la razón de ser de cada uno de los institutos y cuál es su línea de investigación para que todas aquellas personas, tanto los alumnos como los graduados que se quieran sumar, bienveniense. Están los contactos tanto de mail, que es, bueno, cenit arroba unlar punto edu punto ar, como también el contacto telefónico, digamos, siempre ponemos algún tema de servicio web también, como nuestras redes sociales que nos pueden seguir y ahí vamos actualizando todo lo que es el contenido que vamos desarrollando de acá del cenit.